... Aquel día me di cuenta de que ya no conducía conscientemente y estaba en una dimensión nueva para mí. Para mí el circuito era un túnel por el que iba, iba, iba y me di cuenta de que estaba más allá de mi comprensión consciente. Ayrton lideraba la prueba con muchos segundos de ventaja. Tenía la carrera en sus manos, solo quedaban unas vueltas y recibió un mensaje que decía Llevas mucha ventaja, frena. Ayrton Senna ha chocado contra el muro. ¡Señan las barreras! ¡Señan las barreras! ¡Ha salido el coche! Ayrton Senna ha salido de su coche y queda fuera de carrera. Ayrton Senna pierde la cabeza del gran premio de Mónaco. Absolutamente increíble. ¡No! ¡No!